¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, todo bien! ¡Bien, todo bien! ¡Dato! ¡Dato, dale, Bruno! ¡Bien, dale, dale! ¡Dato, Bruno, dale! ¡Dilo, mano, sí! ¡Sí! ¡Bien, Nato! ¡No, no, no! ¡Bien, Nato! ¡Bien, Nato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vue, fue! ¡Ven! ¡Ven! Arraneros, arraneros... ¡Vino! ¡Ven! Esopedras a la 하�iquerá dentro... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡No! ¡ Erin Ruikos! ¡No Mamote!! ¡No! ¡O ¡No Mamote! ¡No Mamote! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta bajarla! ¡Pumple la lucha! ¡Espalda ahí! ¡Espalda ahí! ¡Espalda! ¡Espalda ahí! ¡Espalda aquí! ¡Espalda aquí! ¡Bien, Mate! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Amigo, Marta! ¡Muy bien! ¡Bien, Mate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue la mano! ¡Sigue la mano! ¡Bien, dale, dale! ¡Sigue! ¡Fuego! ¡Está de largo! ¡Bien, Pancó! ¡Bien, Pancó! ¡Sigue la mano! ¡Bien, Pancó! ¡Bien, Pancá! ¡Bien! ¡Bien, Pancá! ¡Bien, Pancá! ¡Ah! 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 ¡Está en la posición de brazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! ¡Alto! 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 ¡Juega la mano! ¡Juega la mano! ¡Juega la mano! ¡Acomo! ¡Dale! ¡Acomo! ¡Dale! ¡Son tres! ¡Dale! ¡Suspera! ¡Hacen para irol! ¡Oh! ¡Das da! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vuvimos acá! ¡Segundo! ¡Bien! 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 No, al revés. ¡Bien! 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 ¡Corner! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos, Ocho! ¡Vamos, Ocho! ¡Vamos, Ocho! ¡Vamos, Ocho! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, Marco! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos, Ocho! ¡Bien! 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 ¡Tocá! ¡Eso! ¡Ah, bien! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Fuera! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! Fue... ¡Cero fue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Bien! ¡Upa! ¡Bien! ¡Bravo documentaries! ¡Bien! ¡Guau! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡A la boca de Bebi! ¡Muelita! ¡Masguiente boca! ¡A la fase! ¡A la fase! ¡Bueno, para tarde! ¡Muy bien! ¡A.P.O.O! ¡A la G.C.P! ¡Fuera! ¡Bien, Fulgala! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Subir, Maru! ¡Subir, Maru! ¡Subir, Maru! ¡Subir, Maru! ¡Subir, Maru! ¡Subir, Maru! ¡Subir! ¡Subir, Maru! ¡Subir, Maru! ¡Ale, Ale, Ale! Está bien. ¡Bien!